¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos un día más aquí a su canal Jack Studio Team. Y pues bueno amigos, me habían pedido en los comentarios que hiciera como mini review o algo así. Sacar esta pequeña reseña de una laptop. Pero ahora ya no es de las que yo recomiendo costo-beneficio. Hablamos de una de gama alta. Que nunca recomiendo laptops de gama alta. Es donde digo, ya pásense una PC armada. Porque siento que si se le dan demasiado easy los precios. Ya no es costo-beneficio. Pero bueno, si eres de las personas que te sobra el dinero y quieres portabilidad. Tal vez esta laptop es para ti. ¿De cuál estamos hablando? Estamos hablando de una laptop de la marca Asus. De la línea ROG. Hablamos de la Zephyrus Duo 15. Pero no la normal, sino la 15 SE. Vamos a verla. Y bueno amigos, la marca Asus con su línea ROG o ROG, como ustedes le digan. Que significa Republic of Gamers. La Zephyrus ROG Duo 15. Para el año pasado nos ofrecía un procesador y nueve décima generación. El 10980 HK. Que tenía ocho núcleos y 16 hilos. Con una frecuencia de 2.4 GHz y máxima de 5.3 GHz. Contaba con 32 GB de RAM a 3200 MHz. Y una poderosísima RTX 2080 Super. Y en cuanto a espacio de almacenamiento tenía hasta 1 TB de SSD. Pero para este año tenemos una renovación. La nueva ROG Zephyrus Duo 15 SE. Que principalmente estaremos hablando de la versión GX55 1QS. Que va a tener una diferencia con otra línea que también salió. Otra versión que tiene una tarjeta de video menos potente. Prácticamente mantenemos el mismo concepto en cuanto a carcasa. A la vista prácticamente van a ser iguales si hay una que otra diferencia. Pero bueno. Esta vez le entraron con todo con AMD. Y ahora tiene un poderosísimo Ryzen 9 5900HX. Igualmente de ocho núcleos y 16 hilos. Con una frecuencia base de 3.3 GHz. Y una máxima de 4.6 GHz. Ahora contamos con una RTX 3080. Aumentando por mucho las capacidades. Tanto en gaming. Como en trabajo de modelado 3D y render. Seguiremos teniendo 32 GB de RAM. A 3200 MHz. Como la generación anterior. Y podrás encontrarla con 1 o hasta 2 TB en SSD en BME. Esta cuenta con una pantalla 4K 120 Hz. Y la pantalla secundaria tendrá resolución de 3840 x 1100 a 60 Hz. La cual será Touch. El diseño es elegante. En cuanto a líneas bien marcadas. Y al mismo tiempo ruda. Con logos de ROG repartidos en varias partes. Me da esa sensación de laptop de espías o futurista de películas. Que se estrenaban en los años 2000. En cuanto a conexiones. Tendremos la entrada de internet. Una entrada USB 3.2 y un HDMI. Para conectar un segundo monitor. Un proyector o unas gafas VR. Pero lo interesante es la posición de estos primeros puertos mencionados. Están bien ubicados en la parte trasera. Y no a los costados como el promedio de laptops. Gama baja, gama media y algunas gama alta. Continuamos con una ranura para memorias SD. Un auxiliar para tus audífonos o bocinas. Así como la entrada de corriente. Todo del lado izquierdo. Y del lado derecho tendremos una entrada USB tipo C. Con DisplayPort 1.4 para un tercer monitor. Si así lo deseas. Combinado con el HDMI trasero. Adicionalmente contaremos con dos USB 3.2 extras. Así teniendo un total de tres. En cuanto a audio. Contaremos con dos buffers y dos tweeters. Compatible con Cortana y Amazon Alexa. La diferencia con la GX551QR. Será la tarjeta de video. La cual será una RTX 3070. Todo lo demás será exactamente igual. Diferencias con la GEN anterior que contaba con la 2080 Super. Teníamos separados micrófonos y audífonos. Y la entrada USB tipo C solo era eso. No había DisplayPort. Y bueno amigos. ¿Qué les ha parecido este maquinón? La verdad es que. Pues sí está impresionante. Está espectacular. Al día de hoy prácticamente sería de lo más potente que puedes tener en una laptop. Y pues nada. Si tienes el dinero y te encantan los portátiles. Siento que este tipo de productos es para los que les encantan los portátiles. ¿Ok? Porque no hay una justificación para decir. Bueno voy a gastar tanto en esto. En vez de ahorrarme un 30%. Y pues a lo mejor te lo gastas mejor en una PC de escritorio. Y pues un 30% que te puedes ahorrar. Y lo gastas en otras cosas ¿no? Del valor que puede tener esta laptop. Y pues nada. Jogas que sí. A lo mejor no lo puedes saber hasta que no estén. La tengan al tacto. Lo que sí va a cambiar. En comparación a una laptop promedio de entrada. O una laptop de gama media. O sea hablamos de computadoras ya gaming. Gamer. Tanto de gama de entrada. Sería de las tarjetas que ya tengan. A lo mejor desde una Apple. Pero ya te la venden como gaming. O desde una GTX 1050. Serían laptops gamer de entrada. Laptops con las que ya puedes trabajar. Pero con ciertas limitaciones. Después seguimos con las de gama media. Que tienen como specs o calidad de armado. Similares a las de entrada. Pero con un rendimiento muy muy superior. Eso en cuanto a componentes. En cuanto a hardware. Lo que cambia en las de gama alta. Ya no es solo eso. Porque hay de gama alta con tarjetas video. Que podrías encontrar en las de gama media. Pero lo que cambia es que. Sí o sí ya siempre vas a encontrar procesadores de tope. Y los materiales. El armado. El ensamble es muy muy superior. Sí vas a tener plásticos duros. Que también podemos encontrar en gama media. Pero el acabado final es premium. Y no solo eso. Siempre ya las laptops tope. En gamas altas. Ya no solo son plásticos duros. Que no quiere decir que sean malos. Son resistentes. Pero hablando de gamas medias. Pero lo que tienen ya las gamas altas. Que sí tienen ya una combinación. En cuanto al chasis. Ya vienen con una aleación de aluminio. O algunos otros tipos de metales. Pero ya es mucho más reforzada. Eso sí. Así que en ese aspecto. Pues creo que. Pues se puede usificar muy poco. Eso sí. Vamos a tener una pantalla. Ya muy impresionante. La tecnología que tenemos con la doble pantalla. Es espectacular. Siendo que para los que trabajan en Premiere Pro. Este tipo de software. Les va a ir de lujo para diseño. Obviamente pues en este canal. Se recomiendan prácticamente más. Para enfocado al modelado 3D. Y el render. Pero sin problema. También vas a enfocarte a diseño gráfico. Diseño. En cuanto a audio. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Lo vas a poder hacer en este monstruo. Y tienes las ampliaciones. Para poner hasta tres monitores. Así sin ningún problema. Con la entrada HDMI. Y la DisplayPort. Va a ir de lujo. Así que. Yo no lo compraría. Pero puedo entenderlo. Puedo entenderlo. Ya cuando ves todo lo que tiene. Lo que se puede hacer. Y la practicidad. No de portátil. Es lo que se impulsó. Dice así al inicio. Los portátiles de este nivel. No es un portátil. Que te lo vas a llevar a la calle. Es un portátil. Que ok. Te lo llevas en el coche. Y llegas realmente. A una oficina. Y te vas a conectar. Va a estar todo el tiempo ahí. Conectada. Eso sí. Si lo tienes en casa. La vas a tener como modo de escritorio. Simplemente. Ahorras espacio. De algún modo. Porque tampoco es que. Ok. Es ligera. En comparación de. Gamas altas. Que había. Al menos hace tres años. Para atrás. Cada vez optimizan más el espacio. Y lo hacen mucho. Muy muy delgadas. Pero si es un poco más grande. Que una. De otro tipo. Que las de gama media. Que son ultra ligeras. O otro tipo de laptops. Ok. En general. Pues dejan en los comentarios. Si alguno de ustedes. La tiene. Si alguno es de los afortunados. En tenerla. Puede ser la actual generación. Con RX serie 3000. O puede ser con la generación anterior. Con la RTX serie 2000. Dejanlo 2080 Super. Pero bueno. Actualmente se vende esta. Con la 3080. Y con la 3070. Todo lo demás. Son las más especificaciones. Completamente. Solo va a cambiar de que. Está la versión con 3080. Y con 3070. Pero bueno. Yo me despido. Yo soy Franz. Soy arquitecto. Soy gamer. Hasta luego. Y bye.